El agua es el principio de la vida en la tierra, y como fuente de vida debemos cuidarla, protegerla y conservarla bien. De la buena salud del agua depende tu salud. Y de su buen manejo dependemos todos. Ahorra, consume y almacena adecuadamente agua potable. Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia. Gobernación de Antioquia. Antioquia piensa en grande. Bueno, muchas gracias. El año pasado estuvimos contándoles a todos ustedes en qué consistía el control biológico de dengue, zika, chikungunya, por medio de la bacteria volvaquia. Y entonces el doctor Reyes muy amablemente me llamó para que viniera este año a contarle en qué íbamos. Porque el año pasado ya habíamos empezado Medellín, pero todavía no había resultados. Ya para este año tenemos cosas muy bonitas para mostrarles acá. Empecemos entonces hablando de que hemos dicho siempre que el insecto más mortal de todos es el zancudo. Y que decimos que produce 725 mil muertes al año. Y esto sale pues en revistas de mucho impacto. Vamos a ver que realmente no es el zancudo el ser mortal, sino los gérmenes que él transmite. Y que si el zancudo no transmite esos gérmenes, pues no lo tendríamos catalogado como ese ser mortal. Y entonces nosotros estamos trabajando para construir en algo, a controlar dengue, zika, chikungunya. Y ustedes ven aquí las cifras enormes. Voy a ir rapidito porque sé que estamos muy atrasados. Pero las cifras enormes de costo de la enfermedad y de población afectada. Por dengue está más de la mitad de la población viviendo zonas de riesgo. Y aquí vemos lo que le vale el dengue a Colombia a más de 160 millones de dólares anuales, según estudios ya hechos hace varios años por economistas bogotanos. Y que lo que hemos tenido siempre, toda vez que no tenemos ni vacunas, ni medicamentos, ni para profilaxi, ni para tratarlos, entonces tratar de acabar con el zancudo. Entonces es lo que se ha hecho de estrategias que buscan acabar con el zancudo. Ya se volvió el des... Aquí acabar con la población, solo que eso no lo ha podido hacer nadie en el mundo, en los últimos años. Entonces lo que hacen las Secretarías de Salud, además de decirle a la gente no tenga criaderos, bote las basuras bien dispuestas para que no se acumule agua, es llegar y fumigar como hacen tanto en Medellín. Pero eso no es gratuito, ese tratamiento de la enfermedad, tratando de acabar con los zancudos. Por una parte no ha servido, los insectos hicieron resistencia, pero por otra parte están acabando con insectos benéficos como las abejas y los zancudos también son benéficos porque nos van a ayudar para muchas cosas, pero además porque nos están produciendo enfermedad en lo humano. El maratón que es con lo que se fumiga aquí en Medellín, ya está comprobado por la OMS que hay una relación directa entre el cáncer de mama y el uso del maratón y ya lo tiene clasificado la OMS como esos ingredientes que nos están produciendo cáncer en la humanidad. ¿Qué hace el Duor Mosquito Program? Es una aproximación totalmente distinta. Aquí lo que se busca no es acabar con el zancudo, sino reemplazar la población de insectos que transmiten estos virus por la misma población de insectos, o sea, el Aedes aegypti, pero con la bacteria volvaquia que les impide a los mosquitos transmitir la enfermedad. Esto es un programa internacional sin ánimo de lucro y que el fin último es proteger a las comunidades. Aquí no se vende un zancudo ni nadie está pensando en ganar dinero. Y para eso entonces se está utilizando una bacteria que es la volvaquia, una bacteria natural que está en el 60% de las especies de insectos que solamente viven en células de insectos, que no invade células de mamíferos, que es imposible que invade células humanas, por lo tanto no implica ningún riesgo para la población y que se transmite cuando un insecto que tiene volvaquia se aparela con otro insecto que no lo tiene, su descendencia nace con volvaquia. Y entonces así nosotros liberamos mosquitos con volvaquia y ellos se van apareando y vamos reemplazando la población poco a poco. Esto está todo sustentado con publicaciones científicas de alto nivel, todo, todo está bien documentado y nosotros empezamos en Colombia en el 2013 cuando el doctor Escodil, que es el líder mundial del proyecto, nos visitó en el PC porque conocía lo que nosotros venimos haciendo desde hace más de 30 años y en el caso de dengue, evaluación de vacunas, estudios epidemiológicos, etc. Entonces nos propuso esto, y todos recuerden que les decía el año pasado, lo primero fue hacer una prueba piloto, nos dice la Secretaría de Salud, hagámosla en el barrio París de Bello, que es un barrio que está aislado, que tiene muchísimo dengue, y donde llegamos y la comunidad nos aceptó muy bien. Entonces vamos a hacer tres objetivos, somos capaces de educar a la comunidad, de suerte que ella acepte que le liberemos zancudos. Eso es cambiar con todo el discurso que llevamos siempre, que hay que tener cuidado con zancudos, ahora vamos a llegar a liberarlo, será que la comunidad lo acepta. Somos capaces en la universidad de producir zancudos 100% con volvaquia, y si nosotros liberamos mosquitos a 1.800 y 1.700 metros de altura sobre el Nismar, que es el barrio París, será que esa bacteria se permanece en el tiempo, o liberamos y rápidamente va a desaparecer. Eran tres preguntas que no tenían respuesta, porque siempre en el mundo se había evaluado la volvaquia al nivel del mar, la primera vez que se hacía en montaña. Entonces fuimos al barrio París, 45.000 kilómetros, ahí lo ven ubicadito, sigo más rápido, hicimos todos los avales y todos los permisos de los ministerios de salud, del medio ambiente, del ANLA, comités de ética y todo, todo el mundo nos dio ese aval, trajimos unos pequeños huevitos con volvaquia de Australia, nos empezamos a parear en muchas generaciones con los mosquitos locales, hasta que tenemos una colonia 100% con volvaquia, empezamos a hacer estudios con los mosquitos nuestros y vimos que no podían transmitir zika, lo publicamos en Azure, vimos que no podían transmitir chikungunya, lo publicamos en PLOS, y también lo del dengue, todo lo evaluamos, y empezamos a educar a la comunidad, trajimos líderes comunitarios a la universidad, tres meses de curso, supieron de dengue, de control biológico, de entomología, y de comunicarse con la comunidad, mucho más que muchos médicos, muy profundo su conocimiento, en un trabajo orientado, y ellos mismos se fueron a la comunidad, y a 5 mil familias, fueron a decirles, vea, este proyecto, vecino, quieren participar, 95% de la gente dijo que sí, firmó un informe de consentimiento, y ya con eso empezamos a liberar, para eso, dividimos el barrio, en cuadrados de 50 por 50 metros, eso mismo lo hemos hecho, en todo vello, en todo medio, en cuadrados de 50 por 50, y en cada cuadradito, un punto de liberación de mosquitos, y hicimos otros cuadrados más grandes, 250 por 250 metros, y en cada puntico, una trampa para capturar mosquitos, que cada semana, llegamos al laboratorio, y vamos midiendo, por medio PCR en tiempo real, qué porcentaje de mosquitos tienen volvaquia, la misma comunidad, yo en el día, liberaba los mosquitos, una vez por semana, allí lideramos 21 semanas, y muy bien, eso se ocurrió con una gran participación comunitaria, estamos en esto, cuando la OMS, digo, vea, hemos tenido una epidemia de dengue, ahí pasamos, en el 2014, a una de chikungunya, 2015, una de zika, 2016, una, otra de dengue, todos son producidos, transmitidos por el ADS, y no tenemos forma de controlarlo, después de esta epidemia, es que se hizo todo lo que hay para control vectorial, venía otra epidemia, entonces no es por el lado del mosquito, entonces breguemos a evaluar lo nuevo que hay en el mundo, ¿qué hay nuevo en el mundo? Los mosquitos transgénicos que hace Occitén en Inglaterra, esos tienen una manipulación genética, y entonces cuando se aparean los hijos no son fértiles, o lo de volvaquia, que no hay ninguna manipulación, es una bacteria natural, con los mosquitos naturales, que no tiende a caer con el mosquito, sino a quitarle la capacidad vectorial, con esa invitación, entonces nosotros hicimos unos protocolos de investigación, fase 2, para evaluar la eficacia de volvaquia, si la liberamos en todo Bello, y en todo Medellín, ese fue el protocolo que financiaron todos los agentes internacionales, Bill Gates, World Controls, USID, y nosotros queríamos entonces evaluar la eficacia, de esto en una gran área, como es esta, nos dieron los permisos todas las entidades, desde el ministerio, secretarías, comités de ética, y liberamos en un área, donde no sabemos muy bien el censo, el censo de Medellín, reciente de mayor habitantes, pero nosotros calculamos que entre Bello y Medellín, debe haber unos 2.750.000 habitantes, y era un reto enorme, conseguir los permisos, tener un modelo epidemiológico robusto, que permita medir esta enfermedad, tener un modelo de aceptación pública, para que la gente esté, no solamente enterada, sino que acepte, tener una infraestructura, para producir millones de zancudos, tener todo un sistema de liberación, ya no puede ser a pie, y tener todo un sistema de aseguramiento de la calidad, conseguimos todos los permisos, ya los quité, sacamos un modelo epidemiológico muy robusto, el uso del doctor Cameron Simons, que está aquí publicado, en este, en American Journal of Epidemiology, en el cual hay dos cosas, vamos a medir en una, cuál es la efectividad antes y después, sabemos que Medellín es muy juiciosa, en el reporte del Dengue, cada año, los datos que tenemos por periodo epidemiológico, son muy robustos, desde hace años, pero también, entonces vamos a ver el antes y el después, pero también tenemos, que separamos cuatro comunas, Santa Cruz, Popular, Aranjuez y Manrique, en la que está, el área que está amarilla, le echamos ya los mosquitos, fueron las primeras, con volvaquia, y la verde va a ser la última, y vamos a mirar los pacientes, que vienen de cada región, quienes tienen Dengue, psique, chikungunya, quienes tienen fiebre por otra entidad, y si hay una diferencia, sin que tiene entre ambos, para eso nosotros tenemos 10 clínicas, cada clínica tiene una enfermera, los médicos con el proyecto, cuando tienen un paciente con fiebre, que no tenga un foco conocido, lo invitan a participar del estudio, nosotros hacemos que firmen un informe de consentimientos, tomamos muestra de sangre, llegamos al laboratorio, y allá hacemos el examen de Dengue, psique, chikungunya, entonces, el procedimiento, y tenemos toda la parte, para empezar liberaciones, del modelo de aceptación pública, no es la aceptación pública, entonces nosotros llegamos a una comuna, nos reunimos con los líderes, les contamos el proyecto, les decimos, queremos que la gente lo acepte, socializarlo, ustedes están de acuerdo, nos hacen recomendaciones, son dos meses socializando, hasta que luego le decimos a una empresa independiente, vea, haga una encuesta, y nos dice que porcentaje de la gente, conoce y acepta el proyecto, los porcentajes de aceptación son, todos siempre más del 80%, y entonces ya con eso empezamos a liberar, seguimos teniendo una comunicación permanente, con las comunidades, este modelo lo adaptamos, hay barrios donde podemos hacer perifoneo, y poner pasacalles, o en otros barrios, por ejemplo, por un lado, eso era en los centros comerciales, punto de difusión, llegar la información por la revista Semana, poner anuncios en los ascensores, pero nada de perifoneo, ni de pasacalles, o sea, todo eso se ha ido adecuando al lugar, y luego, entonces las encuestas, cuando nos muestran que, si la gente conoce y acepta, ya empezamos a liberar, siempre los porcentajes han sido muy altos, siempre más del 80%, hemos trabajado con SOCIA, y con Janjas, y con estos resultados, y también hemos tenido que una socialización enorme, a nivel del Estado, todos los consejos municipales de la Valle de Borrada, todos los alcaldes, los dos ministros de salud, y una delegación internacional enorme, de gente que viene a conocer el proyecto, teníamos que construir un insectario, que nos permitiera producir millones de zancudos por semana, entonces construimos uno, tenemos 1.300 metros de insectario, es considerado el insectario más moderno de América Latina, están invitados a conocerlo, y ahí enseguida con el café, ahí en el barrio de La Guacatala, entonces ahí tenemos la capacidad de producir 20, hasta 20 millones de zancudos con volvaquia por semana, en estos momentos no necesitamos tantos, pero bueno, y tenemos un equipo humano enorme, somos de 140 personas, de todas las disciplinas, trabajando en este proyecto, proyecto costoso, finalmente lo tenemos financiado, y tenemos toda la parte de certificación ISO 9000, también para aseguramiento de la calidad, hicimos en febrero de este año, un plan de liberaciones, ya terminamos todo ello, ya terminamos Medellín, cumplimos el plan de liberación en un 100%, y vamos muy bien, tuvimos que liberar en unas áreas por vehículo, en otros caminando, en otras en moto, porque nos teníamos que adaptar a las condiciones de la ciudad, de Bello y Medellín, donde hay zonas donde son escaleras, y no se puede llegar ni en moto, ni en carro, entonces se ven a pie, por ejemplo, bueno, y tuvimos una línea de tiempo, donde ya terminamos, en octubre, todas las liberaciones en Medellín, ya habíamos terminado Bello, y seguimos haciendo evaluaciones, tanto la evaluación epidemiológica de incidencia, en las técnicas que tenemos, como también lo que nos reporta, la Secretaría de Salud, y las personas que tienen trampas, que cada semana vamos por los mosquitos, y los examinamos en el laboratorio. ¿Qué resultado tenemos? Barrio París de Bello, terminamos de liberar en diciembre de 2015, diciembre de 2015, o sea, ya estamos hablando casi de cuatro años, sí, cuatro años, desde la última liberación, y más del 90% de los mosquitos tienen volván. Ahora vamos a ver los datos de Barrio París, son bien interesantes, miren aquí, como ha sido el comportamiento del dengue en Bello, desde que nosotros aquí empezamos a liberar, en todo caso, en esta de aquí abajo, me está ganando esto, si ustedes ven aquí, en esta línea de abajo, estos son todos los casos de dengue en París, desde el año, desde el 2010, en toda la ciudad de Bello sin París, y en las rayas oscuras, los dengues en el barrio París, terminamos, después de que terminamos de liberar, son mínimos el número de casos de dengue en Barrio París, y eso, y el que haya poquitos casos, no quiere decir que todavía haya transmisión, la gente del Barrio París, igual que todos en esta ciudad, salen a trabajar a otros sitios, y se pueden infectar, el mosquito de Zayipti pica en el día, y se acepta que el 50% de los casos, son transmitidos donde vive la gente, el otro 50% los traen de su sitio de trabajo, de su sitio, vemos que el comportamiento del dengue en Barrio París, es bien, bien diferente, a lo que teníamos histórico, o sea que ya hay una, ya nos muestra cosas, todavía no podemos decir, es que vea, ya ha demostrado que la eficacia, pero ya vemos cosas, vemos lo que ha sido Colombia este año, Colombia este año, ha estado en epidemia, Colombia este año, ha estado en epidemia, entre la redita, el eje de las X, y la verde, es zona de éxito, entre verde y amarillito, es zona de seguridad, amarillito y rojo, zona de alarma, y arriba de rojo, ya es epidemia, estos son los canales endémicos, que saca Instituto Nacional de Salud, Medellín hemos estado todo el año, y seguimos estando, porque hasta el 26 de octubre, o sea hasta hace muy poquito, todo el año prácticamente, hemos estado en epidemia, eso es Colombia, en cuanto a dengue, ¿qué ha pasado en Medellín? En Medellín terminamos apenas ahora, hace poco, y en Medellín ha habido, no ha habido mucha colaboración para el proyecto, sin embargo Medellín, lo pueden ver, el año pasado y este, ha estado en zona de seguridad, en Medellín ni siquiera hemos avanzado, una sola semana, en zona de alarma, se esperaba que el segundo semestre del año pasado, hubiera un aumento de casos, y no lo hubo, y en este año, tampoco lo está habiendo hasta el momento, o sea, en Medellín, no ha habido ningún argumento, para haber echado una gota de insecticidas, sin embargo lo están haciendo, y aquí tenemos Bello, en Bello es muy distinto, Bello trabajamos muy bien, hemos trabajado en la mano de ellos, nunca han fumigado, han respetado mucho el proyecto, Bello ha estado más semanas, en zona de éxito, que en seguridad, está en la situación en Bello, mucho mejor que la de Medellín, entonces estos son los canales endémicos, estos son los datos pues, de la Secretaría de Salud, entonces vemos que aquí hay, una cosa distinta, algo está pasando en Colombia, muy distinto, a lo que está pasando en el Valle de la Urra, la gente de Medellín, o mejor dicho, la gente de Itagüiza, otros municipios, que antes venían a Medellín, y se infectaban en el día, ya no se están infectando, entonces, este programa, va incidiendo también, en disminuir la incidencia, en los otros municipios, y los casos de acá, pues si se infectaron a otro lado, pues si se ven, pero que casos ha habido, pero vemos que Medellín en estos momentos, está en el puesto número 27, en las ciudades, cuando era, tradicionalmente considerada, como la segunda ciudad, el número de casos, en Colombia, y ya. Evidencia internacional, aquí vemos, vemos el área geográfica, esto es en Australia, el número de casos, que se van dando en el tiempo, y en Azulito, cuando va implementando Volvaquia, a medida que el área, tiene Volvaquia, el número de casos disminuye, y en Australia, llevan cinco años, en casos autóctonos, pero también tenemos, evidencia fuerte de Vietnam, de Indonesia, de Brasil, o sea, ya cada vez internacionalmente, se van mostrando, más evidencia, de que esto funciona, con esta evidencia, internacional, y nacional, Brasil compró el programa, ¿qué quiere decir compró? Ya lo adoptó, y está en Minas Gerais, y en otras ciudades, liberando mosquitos, como Volvaquia, nosotros aquí, hemos tenido, muchos, muchos problemas, con el Ministerio de Salud, porque, se sabe que los insectos, no funcionan, acaban de sacar, una nueva norma, donde recomienda, para el control del dengue, utilizar toldillo, una norma de hace un mes, cuando sabemos, que el mosquito pica en el día, y en el día, normalmente, la gente no está debajo de un toldillo, pero sin embargo, eso que están sacando, ya voy a terminar, y, pero sin embargo, en todas estas reuniones que tenemos, convenciéndole, no dejemos perder este programa, siempre nos ponen, no, hay que esperar, hay que esperar, hay que esperar, sin embargo, para no esperar demasiado, empezamos el estudio fase 3, que es el, implementation research, esa es la, la, la investigación, que pidió EMS, ¿por qué? porque, tradicionalmente, los investigadores, hacen una investigación muy buena, con muy bonitos resultados, cuando se trafiere a la Secretaría de Salud, los resultados no son tan buenos, porque hay problemas de implementación, es distinta la motivación del investigador, que la del funcionario, el investigador hace todo, para que todo se cumpla muy bien, en un ensayo clínico, uno busca al paciente, y tiene todo, 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 en cambio, ya en la práctica normal, eso no siempre se da, entonces, implementation research, para mirar, los diferentes modelos, y lo que estamos haciendo, en Itagüí Sabaneta, es hermoso, allá estoy en Itagüí, viendo todos los colegios, donde ya el control del dengue, dejó de ser una, la labor exclusiva, de la Secretaría de Salud, para hacer una labor, de toda la administración municipal, especialmente, de la Secretaría de Educación, entonces, son los niños, los que están llevando, lo que nosotros llamamos, volvicazas, son unas casitas, donde ellos ponen los huevos, de Aedes con volvaquia, los alimentan, hacen trabajo, de describir el ciclo, y luego lo presentan, con un ejercicio académico, dejan liberar los mosquitos, hacen evaluación, entonces, están haciendo, con volvaquia, clases de literatura, cuentas sobre el mosquito, títeres, matemáticas, inglés, ciencia, la cantidad de, de actividades, que permite esa unión, de la universidad, con la, con la administración municipal, para manejar las, manejar estos problemas, aquí tenemos, Itagüí, Sabaneta, la misma historia, es toda la administración, trabajando mucho, proteger una persona, con volvaquia, un habitante con volvaquia, vale alrededor de un dólar, y es mucho más valiente, que cualquier otra medida de prevención, y es un proteger, no una persona, sino un habitante, o sea, yo libero mosquitos, durante 20 semanas, y por lo menos durante 80 años, esos mosquitos con volvaquia, van a estar actuando, e impidiendo la transmisión de los virus, eso es lo que tenía para contarles, o sea, ya tenemos mejores resultados, y bueno, si me vuelvo a invitar el año entrante, de pronto les cuento lo que pasa este año que sigue, muchísimas gracias. El agua es el principio de la vida en la tierra, y como fuente de vida debemos cuidarla, protegerla, y conservarla bien. De la buena salud del agua depende tu salud, y de su buen manejo dependemos todos. Ahorra, consume, y almacena adecuadamente agua potable. Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, Gobernación de Antioquia. Antioquia piensa en grande.